Es una temática y una problemática muy importante y que está empezando a crecer en nuestro país la producción de cannabis. Ya habíamos regulado y dictaminado en años anteriores leyes al respecto y ahora tenemos este planteo que la idea mañana es poder seguir discutiéndolo. En general, uno acompaña la producción. En mi provincia están empezando a ver varios de estas iniciativas. En el norte argentino también es muy importante. Tenemos hoy una reunión más que dentro de Juntos por el Cambio para poder sentar una postura. Pero la verdad que son marcos regulatorios y producciones que tenemos que impulsar porque es una producción más que además en este caso estamos hablando de la salud, de algo medicinal.